Nos hemos venido a Arabian Coast a dar un pasete. Mira, aquí tenemos las alfombras de Aladino. Bueno, aquí se llaman Yasmines Flying Carpets. Aquí no son de Aladino, son de Yasmín. Uy, se me atasca hoy, Yasmín. Es que hace tanto aire que se va el barco solo. Montamos, tiene 15 minutitos. Pues venga. Vamos a dar un paseo en alfombra. Muy chulo el paseo en alfombra. Y ahora vamos a Sinbad, que es esta de aquí. O como la llama Fer, Kumomo. Porque hay una canción todo el rato y dicen mucho Kumomo, Kumomo... Y entonces Fer la llama Kumomo. Esto es chulísimo, no me van a dejar grabarlo, claro. Pero es como It's a Small World, pero en versión Sinbad y sus viajes. Chulísimo, de verdad, chulísimo. bien, chulísimo, por eso. Ok, no, gracias a ti. Hola. ¡Quim quietos. Buenas noches, buenos días, estudios bien. Adéjame, activa. Cu também. Cuántos leSE. Cuéntanos, bye. Es una atracción chula, chula, chula. Vas en barquita, vas viendo el puente y siempre tiene súper poca fila. Y de verdad que es genial, que nosotros a veces bajamos y nos volvemos a subir. Es muy chula. Bueno, si me dejan grabar, grabo. Y si no, no sale. Bueno, parece que se puede grabar. Así que, venga, un poquito. Anda, un mensaje en inglés. Son muy escasos. Mira, ahí está simpático. Se me va a acabar la tarjetita. Hola, Chandu. Mínda ni áisatisして. Mínda ni áisatis. Mínda ni áisatis. Mínda ni áisatis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!